Antonio Hernández Mancha, 35 años, flamante presidente de Alianza Popular y sucesor, pues, de Manuel Fraga al frente de los conservadores españoles. Así lo ha decidido el Congreso de Alianza Popular, que acaba prácticamente de concluir en Madrid, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. No fue un Congreso a palos como se había augurado tantas veces desde fuera de las filas de Alianza Popular y como se tenía desde dentro. La sucesión de Manuel Fraga quedó formalmente resuelta con el aplastante apoyo a la candidatura de Antonio Hernández Mancha para la presidencia del partido. Votos para el candidato Hernández Mancha, 1930. Votos, candidato Herrero, 729. Y a conducir a la derecha española al triunfo electoral sin tener que pedir perdón a diario por nuestra militancia en Alianza Popular. Extremeño, recreado en Córdoba, dice que está en la política porque le va a la marcha. Trato de seguir un poco la línea de don Manuel cuando hablaba del precio de la cesta de la compra, de los garbanzos y de las lentejas. No me hago la víctima por los trabajos que la política me siga. No me hago la víctima por los trabajos que la política me siga.